¿Qué es el Estado Lara? Hoy no fuera lo que nosotros aspiramos una gran autopista, no fuera una guillotina y una vía de riesgos. El centralismo nos quita el dinero y las regiones ponemos los muertos en las vías. Sí, esta semana hubo una situación aquí en el Estado Lara, como se ha presentado en todos los estados del país. Es muy lamentable la falta de política carcelaria que hemos tenido nosotros en Venezuela. Por falta de recursos no es realizar o construir nuevos centros penitenciarios. Por falta de recursos no es la dotación y la preparación y la instrucción de quienes van a estar trabajando en cada uno de esos centros. Por falta de recursos no es las medidas de seguridad modernas con tecnología de punta que deben tener nuestros centros penitenciarios. Lo que falta es voluntad. Voluntad porque sencillamente, ¿qué es lo que está sucediendo? En cada uno de los centros penitenciarios parece que fuera otro mundo. Un mundo donde desde allí se realizan hechos delictivos, extorsionan, planifican robos, planifican secuestros. Y el tráfico de armas que está dentro de los centros, más droga, más alcohol. Asesinatos dentro, dentro de los mismos reclusos, dentro de los mismos centros penitenciarios, planifican asesinatos fuera. Bueno, en fin, creo que ha habido falta de voluntad política. Vienen alianzas, no solamente con partidos políticos, factores políticos. Vienen alianzas con individualidades que nos están dando respaldo. Con intelectuales, con jóvenes dirigentes universitarios de los diferentes centros de educación superior de Venezuela. Bueno, mujeres, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, dirigentes del sector de la pesca, el transporte.